mi querido y adorado pececito rojo glu 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 como estás tú espero que te esté yendo super bien vamos mi querido piscis conéctate conmigo conéctate con esa persona especial entre los tres vamos a sacar aquí la lectura de estas cartas vamos a ver qué te quieren decir esas energías de esa persona y que hay para ti que se presenta que viene que ese que se ve que que hay que hay en el ambiente han cambiado esas esas energías vamos a ver entonces ok saco aquí estas cartas guardo estas y empiezo definitivamente contigo mi querido y adorado piscis u y cinco de espadas esta cosa está un poquito como decir un poco complicada la persona de verdad que ha querido usted ve que lucha muchísimo por por no por no dar su brazo a torcer yo diría una persona que en verdad ha comenzado a desbloquearse definitivamente si se quiere una persona que comienza a desbloquearse pero una persona que está bastante triste bastante de verdad como digo no tiene la esperanza una persona que a pesar y es que sabe una cosa es víctima esa persona de sus propios orgullos de su propio ego eso es lo que le está dando duro a esta persona sabes nada más y nada menos sin embargo esta persona termina por engancharse en la relación otra vez déjame decírtelo y déjame contártelo y aquí con este cuatro de espadas esta persona definitivamente está por tomar una decisión aquí la decisión va a ser como quien dice contundentísima va a llegar esta persona en que en cualquier momento arriba o llega y tú ni cuenta te vas a dar mira cómo te lo explico te lo voy a explicar de esta manera y mira la carta final que me sale esto es una belleza esto me quiere decir que aquí hay muchísimas cosas buenas que se van a dar mi querido piscis aquí hay cosas buenas que vienen para ti déjame decírtelo te explico te digo y te acontezco qué pasa es una persona por lo que estoy viendo acá por estas tres primeras cartas una persona en verdad de un carácter insoportable vamos a decir así que siempre quiere estar ganando de todas todas una persona que quizás se fue perfectamente o la tuviste que ir porque ha sido una persona que cometió sus errores pero nunca los ha querido reconocer una persona vuelve y digo súper requete contra malgeniada orgullosa hasta mal educada en algunos momentos ha podido ser contigo y es alguien que de verdad no ha querido como luchar por nada quien siempre quiere que los demás luchen por su causa pero esa persona no mover un dedo ahora veo que esa persona en verdad a lucha oye bien lo que te digo ha estado luchando su mente contra su corazón para ver quién gana y está perdiendo porque está perdiendo porque ahora esta persona está empezando a desbloquearse tranquilamente pero tiene una una tristeza en su mente en su corazón muy a pesar de que de verdad no quiere dar brazo a torcer esta persona muere como quien dice con su orgullo puesto sabes una persona que le cuesta mucho doblegar orgullo yo no sé cómo vas a ser tú mi querido piscis esta persona va a regresar definitivamente ya lo estoy viendo que esta persona va a regresar el problema está aquí es en que cómo hacemos para domar ese orgullo porque ha sido sí definitivamente una persona que está regresando así como como de un solo golpe como ya como definitivo está regresando esa persona pero como 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 te digo como así como como introspectivamente como que llega una tormenta y de repente así llegó esta persona te vas a acordar de mí una persona que está llegando digamos sin que tú te lo puedas imaginar sin que sin que tú te lo puedas sospechar yo diría a lo mejor hasta ya tú has dado por terminado esto desde hace tiempo y esta persona de repente se aparece y se aparece porque definitivamente no puede más porque ya el orgullo le está vencido o mejor dicho está venciendo ese orgullo pero bastante que le ha costado doblegar ese orgullo ahora eso no quiere decir que esa personita se ha desprendido de ese orgullo completamente es una persona que sí que le cuesta una persona dura una persona que de verdad de verdad de verdad es como te digo como te explico y creo y siento pareciera ser por las cartas que veo por la gran mayoría de cartas que veo que esta persona inclusive puede ser hijo de aire que te quiero decir que puede ser un acuario puede ser un gemini o puede ser un libra puede ser ok vuelvo y digo puede ser así que estoy viendo que definitivamente vienen noticias para ti lo que se llaman rápidas déjame decirte aquí hay noticias que se pueden estar presentando rápidas mi querido y adorado piscis y sí que te lo digo porque porque la carta central me está diciendo ya ya no puedo más mismo que tengo mi carácter y que soy de verdad verdad de marca mayor que no me soporto ni yo mismo ni yo misma siento muy triste y yo me estoy aferrando nuevamente a ti mi querido piscis así que no me queda más remedio veo definitivamente que estoy perdiendo porque estoy luchando mi corazón contra mi al contra mi mente y con tanta tristeza estoy sintiendo que si no a si no hago algo te voy a perder me tengo que aferrar me estoy aferrando nuevamente al amor y fíjate tú qué cosa tan casual o causal que aquí hay aferramiento y aquí también fíjate tú por donde quiera que yo lo ponga haya aferramiento se está aferrando esa persona a ti y sí que te lo digo que vienen noticias rápidas para ti esta persona ya lo está analizando ya está viendo a ver qué va a hacer con esa espada que tiene acá ya está viendo a ver qué va a hacer con esa espada y definitivamente si la el movimiento que va a tener esa persona va a ser como así rapidito sin que tú menos te lo imagines y por eso te está saliendo esta carta así que ahí estoy viendo a esa persona y mira con esta carta es así como decir tienes la carta de triunfo aquí porque es la carta de la emperatriz la carta de la abundancia en todos los aspectos o sea que no 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 te puedo no te lo puedes perder ok así que ahí te estoy dejando yo no te sigo leyendo más cartas sino nada más es más de lo mismo y ahí lo tienes entonces te estoy hablando y te estoy diciendo que definitivamente y por cierto estoy viendo esta torre acá y esta torre me está hablando me están diciendo que te lo diga que esta persona lo que pasa también es que como ya esta ruptura se hizo esa persona con ese orgullo no va a querer venir a reparar esta torre me estás entendiendo porque sabe que hubo una torre le metiste un una torreada en la cabeza esta persona le rompiste esa torre en las narices y entonces esa persona por ese orgullo a me rompiste me terminaste entonces que voy a ser yo ya contigo pero esa persona no va a poder es no va a poder aguantar no va a poder necesita regreso necesita definitivamente regreso voy a sacar aquí más cartas de todas maneras porque quiero ver más mira esta persona quiere entrar otra vez al jardín de amor mira esto tan bonito queriendo entrar de nuevo hacer su entrada triunfal está analizando la posibilidad con este 2 de bastos de volver otra vez a entrar si es cierto que de verdad no tiene conexiones siente que tiene que hacer un cambio de ciclo definitivamente porque no sabe cómo estás tú en verdad es una persona que no sabe y si que cometió sus pequeños sus pequeñas fechorías también esta persona ahí se está viendo lo que pasa que está tratando digamos con un poquito de remordimiento si se quiere acá que la estamos viendo esa persona está tratando realmente de conectarse nuevamente de querer y viene a decirte una verdad esta persona viene a hablarte una verdad no ha podido cerrar ciclos definitivamente le cuesta mucho la rueda de la fortuna no le funciona siente que está teniendo muy mala suerte no te no no se alinea contigo pero esa persona definitivamente cuando ese orgullo le termine de votar o termine de brotar o de o de drenar ese orgullo esa persona entonces va a entrar otra vez a la relación ahí no te puede quedar eso sino bien claro de acuerdo ahora lo que sí te digo esa persona viene porque le toca doblegar le toca doblegar lo que yo no sé es más adelante si esa persona porque mira gente orgullosa es gente orgullosa yo diría que desde que nace hasta que se muere guau ahí ahí sí que te lo digo pues mi querido y adorado piscis ahí está está advertida pues o advertido nos estamos viendo en un próximo vídeo no sin antes pedirte por favor si te puedes a ti suscribirte al canal darle un like y compartir el vídeo nos estamos viendo bye bye un saludo un saludo